Hola a todos gente de Youtube, en este video explicaré los juegos o el contenido que subiré a mi canal. Número 1 Metal Slug este es un juego muy divertido y haré game plays de toda la saga dependiendo del apoyo de ustedes. Número 2 The King of Fighters es un juego de pelea donde nuestro objetivo es legal al jefe final. Y darle la putiza de su vida xd al igual este jugaré toda la saga y pueden ponerme retos en los comentarios para hacerlo más divertido. Número 3 The Copicomachers es un juego al estilo y mecánica del Mario Bros donde nuestro objetivo es pasarnos los niveles al igual donde podremos crear nuestros propios niveles y griega, buscar más niveles xd. Al igual subiré plantas contra zombies y devil big office a que esos juegos me pueden dejar. Sus retos también en los comentarios el más votado será el reto quejar sin más que decir. Adiós.